Quiero ver quién se está... ¡Ay, qué bello que es, amigo! Don Chefe, así era usted cuando era chiquito, Don Chefe. ¡Señor! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! Por favor, casa. Ahí estamos, gracias. María Antonia, aquí en El Salvador decimos chuchos, aguacateros, mestizos. ¿Cómo le dicen a ustedes? Perro, perro, perrito, cachorro y demás, pero el chucho se le dice cuando no es muy bueno, ha hecho alguna trastada, ha hecho algo... ¡Ey! ¡Au! ¡Au, au, 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 au! ¡Au, la oreja! Dios mío, la pompa y el chicle y todo. Venga, hombre, te amo, mi amor. Mira, escúchame, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a comer primero y luego vamos a ir a surf, eh, que el clima está... Bueno, vamos a ver si no llueve, ¿ok? ¿Sí? Un besito. ¡Ah, bueno! ¡Ok! ¡A ver cómo sería! ¡Ay, montalas tú! ¡Oh, yeah! A ver cómo sería. ¡Sí! ¡El pelo, el pelo, el pelo! ¡Está de una hora pa' peinarme! ¡Está de una hora pa' peinarme! ¿Vamos a girar? ¡Sí! ¡Sí!